Mi anhelo, mi deseo, es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo, es tenerte junto a mí. Quiero más de ti, quiero más de ti. Quiero más de tu presencia, fluye en tu en mí. Quiero más de ti, quiero más de ti. Quiero más de ti, quiero más de ti. Yo soy Jairo Carmona Llano, sacerdote del Arquidiócesis de Manizales. He sido delegado por el señor arzobispo para estar al frente de las comunicaciones del Arquidiócesis. En algunos momentos me voy a encontrar con ustedes acompañando el rezo de la coronilla en algunas eucaristías. Y desde ya los invito para que nos encontremos el próximo miércoles a las 7 de la noche en un programa que ustedes han tenido en otros momentos y que quisiéramos revivir. La red de hermanos para que conversemos, para que compartamos, para que nos conozcamos. Así que el próximo miércoles les espero. En este día, como ya lo hemos dicho, seguimos pidiendo de Dios la sabiduría. Y encomendamos las intenciones de todos los amigos que a esta hora nos acompañan en la distancia. Sabemos que ustedes están ahí en distintos países, pero también somos conocedores del poder de Dios y de cómo la bendición del Señor alcanza allá donde quiera que estés. Algunos de ustedes están en su lecho de enfermos. Otros han dejado sus ocupaciones para estar con nosotros en este momento de gracia, de oración y bendición. A todos ustedes, sea cual fuere la situación o la necesidad, quiero presentarlos al Señor en la Eucaristía, para que Él nos dé la fortaleza en la debilidad, nos ilumine y nos regale su sabiduría en las decisiones que tengamos que tomar, para que esas decisiones sean siempre en bien nuestro, de nuestra alma y en bien de la Iglesia. Este próximo martes se inicia la Jornada Mundial de la Juventud. Nosotros sabemos lo que ya dijo el Santo Papa Juan Pablo II, cuando la juventud se enfría, el mundo comienza a tiritar. Y nosotros, por supuesto, queremos orar para que nuestros jóvenes tengan un encuentro bonito, sincero, un encuentro personal con Dios. Que el ofrecimiento de esta coronilla de hoy los lleve a ellos en nuestras intenciones, para que todas las personas que van a participar presencialmente y todos aquellos que nos vamos a vincular en la distancia a través de los medios, que nosotros podamos orar por nuestros jóvenes. Ellos son los que van a recibir la antorcha de la tradición, de la fe, de las buenas costumbres, de la evangelización. Por eso, a ustedes les pido que por caridad y por amor a la Iglesia, en esta coronilla y en las que vamos a tener en los días que vienen, sigamos presentando a nuestros jóvenes. Que el Señor, pues, nos bendiga y nos fortalezca. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Que la gracia de esta coronilla, que la fuerza que Dios regala a todos sus fieles, llegue sobre ustedes. Les bendiga y acompañe en este resto de domingo y en la semana que estamos iniciando. Y que la bendición sea la del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y abro los de mi alma para ver tu hermosura y contemplarte. Cuán grande eres Dios, cuán grande es tu amor. Y tu fidelidad es sin final, es sin final. Cuán grande eres Dios, cuán grande eres Dios, cuán grande es tu amor. Y tu fidelidad es sin final, es sin final, es sin final. Es sin final, es sin final. Gracias por ver el video